Hoy nos encontramos aquí en Ceci Parte Baja, en la Comuna 8. Estamos analizando cada una de las circunstancias que ocasionaron la muerte de varios ciudadanos en la última semana. Hoy esta guerra por el tráfico de estupefacientes aquí en el sector. Estamos trabajando judicialmente para identificar y para capturar, llevar todas las evidencias a los estrados judiciales de alias Schneider, alias El Morro y alias El Chueco, y son los que están dinamizando todas estas muertes aquí en el sector de la ciudad. A toda la comunidad, hoy le pedimos que nos ayuden a través de su información oportuna y utilizando todos los canales institucionales para identificar a estos delincuentes. Seguimos trabajando por nuestra querida ciudad de Cúbota. Gracias. Gracias. Gracias.